No, no chupa, mi elefante no chupa Tiene mala truco Madre mía Hay chinos, Vader, hay chinos Pues yo soy japonés Bienvenidos a un nuevo vídeo A ver, a ver, a ver Vamos a explicar esto Hoy nos toca segunda parte ¿Verdad, Kuna? Nos toca segunda parte, la primera parte Ha estado muy bien, 25-24 Muy parejo Bastante igualada Sí, bastante igualada Primero me ha dado una paliza, luego he intentado ahí Remontar un poquillo Y nos hemos quedado 25-24 Y muy bien, sí, muy bien No sé qué, las partidas, pero Vienen los retos Que yo he inventado esto de los retos O sea, que yo soy el padre De los retos O sea, más te vale hacerlo bien Sí, pero tú piensas que el alumno supera al maestro Al final, ¿sabes? Sí, eso también es verdad, no vamos a decir que no A ver, chavales, hoy vamos a empezar Con un reto Hoy vamos a hacer dos retos Porque uno lo tendráis en mi canal Y el otro lo tenéis en el canal de Kuna Van a ser distintos Importante Van a ser, van a ser, claro Así que vamos a empezar este vídeo ahí Con un fuerte like Tanto en este vídeo como en el de Kuna Que se suscriban ahí También Y vamos a empezar Como estamos en mi casa Yo propongo un reto de bloqueos Aquí a la gente le encantan los bloqueos Será la misma temática Tres partidas Y el mejor de tres partidas Importante Aquí vamos a meter algo Que no habíamos contado anteriormente A partir de ahora en estas partidas Vamos a tener un plus de ganar la partida ¿Qué quiere decir esto? Si a Kuna le matan Y yo llego a la final Y la gano Es importante saber El que llegue a la final Y la gane solo Va a tener ¿Cuántos puntos? Tres puntos habíamos dicho Tres puntitos O sea, esto va a ser como los partidos de fútbol Si tú llegas a la final Y la gana Son tres puntos Si llegamos los dos Y la ganamos Se van a repartir los puntos Un punto para cada uno Yo creo que hay que empezar con back O sea Con back Vale ¿Y con qué bloqueo? ¿Con qué bloqueo importante? Entonces Va a ser tanque Y los demás objetos Vale ¿Los elegimos nosotros? O sea Vale Los elegimos nosotros ¿No? La verdad Vale Madre mía Madre mía Madre mía Esto pinta muy mal Vader Esto no me gusta Esto pinta A ver Si algo te sirve Es reinicio de temporada Cierto Y no creo que tengamos Y no van a haber muchos niveles altos Mi madre O sea Por lo cual Creo que ¿Ha matado a un guardia? Un guardia Sí, un guardia Pero Ha matado Vale, a ver se lo cuenta Pues hasta luego Se lo cuenta Madre mía Madre mía Vader Que no paro de bloquear a la gente Por toda la Tenemos el personaje al mismo nivel Me suena 14 yo No lo sé Puede ser A mí me suena que sí Hay Betsy Hay Betsy 14 Ah, el bloqueo Qué asco me da Está jodido Ya te digo yo Que estás jodido Con el Vale, ven aquí Ven aquí Ven aquí Hay una Betsy Con bloqueo también Vader Me va a dar Un algo Me va a dar Vale De momento llevo 3 De momento llevo 3 kills Lo cual no empezamos Nada mal Tengo otro bug Tengo otro bug Ah, que bloqueo todo el rato Qué asco Qué asco me está dando todo Vale, llevo Llevo 3 kills aquí Vale Llevo 3 más Pero tío Sí señor Sí señor Pero que llevan bloqueo Que llevan bloqueo Pero por qué llevan todo bloqueo Vale, vale, vale Pero qué está pasando No hemos empezado nada mal Yo no he empezado nada mal Vale, vale, vale Triple kill Es que llevan bloqueo todos Tío Vale, yo llevo 6 Vale, yo llevo 6 Yo llevo 3 Ahora mismo vas perdiendo O sea, vas ganando Voy ganando Pero por la mínima A ver, por la mínima Por dos puntos Es que tío Me he encontrado un equipo Y llevaban todos bloqueo Tío Una Betsy con bloqueos Sí, a ver Lo bueno de las Betsy con bloqueo Es que es un bloqueo muy Muy tranquilo Bueno A ver, tranquilo Cada vez que esto Me tira bloqueo No Ya, pero tiene que ser muy buena Para que te dé, ¿sabes? Bueno Muy buena A ver, lo que yo no veo aquí Vamos a ver dónde está la gente Que lleva bloqueos todos Se me muere en el fuego Qué asco Tú te has muerto Te has hecho en el fuego Sí, pero porque se estaba metiendo El panda con bloqueo hacia el fuego Tío, qué mala suerte Esta primera partida Qué mala suerte, tío Qué mal Qué mal Qué mal todo, tío Se me iba para el fuego Y no lo podía enganchar Ah, ven aquí, tiburón No lo pillo, tío Es que está en el agua encima Nah, esto es imposible, Vader Te lo digo Te lo digo Que no hay forma de pillarlos Y encima en el hielo, tío Ya, veis Me has estado metiendo en el hielo Nada, nada, nada Olvídate, eh Olvídate que no hay No, me la ha quitado Me la ha quitado el Nyx, tío Vale, ven, 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 ven Me han quitado una kill Me sirve, me sirve, me sirve Ven aquí Engánchale Vamos No, no sé de quién era Te la has llevado tú, te la has llevado tú No sé de quién era, eh Te la has llevado tú No sé de quién era No, te la has llevado tú No, no, esa es la otra Te la has llevado tú Vale, vale ¿Dónde está? Está aquí ¿Pero qué? Ah, está aquí Se me descarga el móvil Ah, no Lo has matado tú Vale Lo he matado yo Lo he matado yo Vale, pero qué haces y notas el fuego, vete Vale, vale, vale Vale, ¿dónde está? ¿Dónde está el que queda? Vale Está aquí Está aquí No Yo lo quiero Yo lo quiero Vamos, no ¿Quién lo ha matado? No sé qué ha pasado, Vader ¿Has matado tú un guardia? ¿O no has matado ningún guardia? Me parece No recuerdo, eh Pero me parece que no, eh Pues yo he matado un guardia Porque hice tres Pues empiezas tú ganando esta, eh Es que Qué asco de partida, tío Qué mal Sí, ahora Ahora tienes que elegir tú Sí, ahora tienes que elegir Vale, pues A ver, Vader ¿Qué quieres? Doble bloqueo ahora Se va a ir complicando la cosa Vale, doble bloqueo Doble bloqueo Te voy a poner Aquí me Vale Espera un momento que pienso Hmm Duque Duque Tanque de lío Y bomba de bloqueo Tanque y bomba Vale O sea, que el rugido Olvídate que no No tiene rugido Ya ves Vale Yo creo que Dona Te puede quedar bien Además, pensando De que vamos a tener Casi la misma velocidad Entonces Dona Yo creo que Donita Qué desgraciado eres Donita Yo creo que Donita A ver La gente de este canal Sabe que tengo razón Sabe que le tocaba a Dona ya O sea, que Venga A ver De una Bueno Bueno Madre mía Madre mía los bloqueos Qué alegría Cuando me dijeron Vamos a la cosa del señor Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Tú tienes armas Pero No Yo tenía Pero tenía un arco ¿Qué se ha hecho el arco? Ah, ah, ah Vale Vale Y ven aquí No, y lo mata Y lo mata Y ven aquí Vale What the fuck Creo que lo he matado yo No, me jodas Sí, sí, sí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí que no lo pillo Vale, vale, vale Vale, vale, vale Me sirve mucho Me sirve mucho Vader Pero, pero El Nick se ha ayudado ahí todo Qué potra Vale, vale Bueno, Dona Bueno, no seré yo Pro player de Dona Vader Vamos Eh Vale Me lo han vuelto a revivir No, me los ha revivir Me lo he vuelto a revivir No Ay, Vader Ay, Vader No Vale, ven aquí No, tío Qué pena, eh Vale, vale, vale Ah, ah Necesito que me reviva Vale Voy a morir Vader, muérete ya Muérete ya Deja de morir Ah, es una kill Una kill Me han dado Por lo menos una kill Vale, vale, vale No Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Me sirve, me sirve Me sirve mucho No Mátala Tiene booty Vale, Vader No, tiene botiquín Tiene botiquín Tiene botiquín Tiene botiquín ¿Estás mía? ¿Estás mía? ¿Estás mía? Muy mía esta, Vader Tengo que sacar juntos aquí, eh Dios Qué suerte tiene Pero qué suerte Vale, vale, vale Vale, vale Matamos aquí Vale Tiene otro botiquín Pero cuántos botiquines lleva Claro, porque Tú piensa que he muerto yo Ven aquí Y ha muerto el otro Vale, vale, vale Vale, vale, vale Sí, sí, sí Qué suerte Pro player de Dona Pro player de Dona Qué suerte Ven aquí Vamos, Dona Vamos, Dona Tú, pero Pero qué es esto Pero qué es esto Es Dona, Dona, Dona Nada, nada Está infravalorada, chaval Madre mía Está muy infravalorada Madre mía Qué suerte Qué suerte, man Ven aquí Le he dado, le he dado Qué suerte ha tenido ¿Dónde está? Ven aquí Ven aquí Vamos No Vamos, vamos Pero cuántos puntos llevas, tío 50.000, Vader 50.000 Madre mía Sal del fuego Sal del fuego Me da igual el arte Va a ser muy complicado esto, eh Vale, vale, vale Va a ser muy complicado No quiero a nadie cerca No quiero a nadie cerca No quiero Vale, tengo bloqueos Si me va cerca Necesito llegar a Sabana Necesito llegar a Sabana, Vader Sí llegas, sí llegas Madre mía Qué suerte Pero qué suerte ha tenido Nada, nada, nada Es mía, es mía Vale, vale, vale A ver Mira este, mira, este Mira, viene aquí No, este no lo voy a enganchar, eh Este no lo voy a enganchar Ni de oro No Lo bueno Vale, ojo Ah, mira Ah, casi le muerdo Casi le muerdo un ojo Lo bueno Lo bueno que tienes ahora mismo Sí Que es que Como no haya ninguno de bloqueo Madre mía La partida es hecha Sí, la partida La partida es mía ahora mismo, eh Uy, te lo ha quitado Yo creo, eh Creo que lo he matado yo, eh Vale, la engancho ¿Vale? Vale, que sepas que el bloqueo En la habilidad activa El tanque de lío No me molesta, eh A ver Oh, que Pero que suerte, eh Que lo ha matado Vale, vale Es mía, es mía Es mía Ah, ¿dónde ha tirado el arco, dona? El semiautomático ya no funciona Te muerdo, te muerdo Te muerdo la cola ¡Ven aquí! Vale, el combo Perfecto Buenísima Pero ¿quién? Vale, se ha matado la otra Se ha matado la otra, eh Ah, se la lleva la otra Vale, me llevo esto Perfecto Vale Buenísima Tienes dos botiquines Buenísima ¿Qué es un nivel 5? Mordemos a uno por aquí Madre mía, qué suerte Mordemos a uno por aquí Como 20 O sea, está jodido, eh Vale, mata Está jodidísimo No, estoy fuurísima, estoy fuurísima Estoy fuurísima Pero ojo, ojo a los puntos, eh ¿Cuántos has hecho? Ojo a los puntos Joder, has hecho un montón Yo he hecho uno solo Siete, siete Siete puntos Tercera partida y tres bloqueos ¿Cuál quieres? Vale, para ti, Bruce ¿Bruce? Tanque de él y bomba de bloqueo Y lanza de bloqueo Ponte a Frank Ponte a Frank Vale Que es creo que lo más parecido ¿Sabes? Sí, sí Sí, sí, sí Vale, tengo que poner tanque Madre mía Tres bloqueos, Vader Es que es muy jodido Tres bloqueos Vamos a perder, eh Esta no la ganamos, yo creo Ya, pero Fuf, necesito recortar Necesito recortar un poco Madre mía Vale Pues que salgan con prestigio Van a ser complicadas estas, eh Sí, demasiado complicadas Vale, vale, vale Buah, lo malo es que la bomba Es súper inútil ahora mismo Cuidado, tenemos gente abajo Tenemos gente abajo ¿Has pillado armas ya? Sí Vale, el guardia no cuenta Ok Sí, el guardia no cuenta Madre mía Hay lanza de plata arriba, eh, Vader Por si la quieres Uf, nivel 13, eh, Vader Sí He visto Madre, 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 madre Madre, madre, madre Madre, madre No, no, me voy, me voy Me matan, eh Llevan Molotov Madre mía Madre mía, Vader Vale Otro guardia, vale He matado tres guardias O sea que no Vale, vale, vale No te rayes Eh, complicado, eh Complicado, tío Arriba Sí, está muy complicada esta partida Vamos a tener que ir juntos, yo creo Vámonos juntos Ven Si queremos ganarla ¿Has llevas sandalias? Sí, me he puesto las sandalias Porque me curo solo Al final no tengo prestigio El que tenía prestigio era Ojo Juan Garguarnizo no es un youtuber O algo también No, no lo sé A mí me suena, eh Sí Creo que es un youtuber Pero no, no será él Obviamente Pero creo que es un youtuber, sí Me suena el nombre No sé de qué Pero me suena Vale Bueno Pues sí, pero Yo no me voy para allá, eh Yo Vale, vale He matado uno He matado uno Pero qué suerte tienes Joder Pero qué suerte Han matado uno Han matado al compañero, eh Ya Si necesitas botiquín Está en el iglú No, no Hay chinos Hay chinos Hay chinos Hay chinos Yo soy japonés Entonces te los haces No, no chupa Mi elefante no chupa Tiene mala trompa Madre mía Tiene mala trompa Que no la absorbe, tío ¿Cómo puede ser? Esto es lamentable Esto es lamentable Voy contigo Te sigo, te sigo Tengo un barril, Vader ¿Y si campeamos? ¿Y si campeamos? No, que vienen por los otros ¡Ah, que vienen! Bueno, bueno Yo los Mira, Vader Hacemos una cosa Yo los chupo ¿Qué quieres? Le das un poco Y yo los remato, ¿vale? Venga, va Me parece genial Pero yo los remato ¿Qué? Hay una Pepper Hay una Pepper 13 con Molotov Sí, sí, sí Madre mía Estamos en la mierda Nada, nada Tranquilo Los chupo al agua No te preocupes Mira, mira, mira Atento, eh Atento a la jugada ¡Ay, he matado uno! He matado uno ¡Pum! Bueno, bueno Que los he reventado, ¿eh, Vader? Los he reventado Poca broma Vale, vale Vader, Vader Ayúdame Ayúdame que tú tienes Yo he reventado a uno, chaval Vale, pégales tú, Vader Que tú puedes Yo paso, la verdad Vale, vale A ver, voy a intentar Voy a intentar chuparlo Se está complicando mucho esto Ya, demasiado Hay una 14, ¿eh? ¿Vale? Ven aquí No le he dado, no le he dado Hay un Louis 12 chino, ¿eh? Ahí arriba Madre mía, Vader Vale, voy a beber agua Hay uno con prestigio, ¿eh? Hay un Milo con prestigio 16 Hay un Milo 16 con prestigio Vale, genial Hay un Milo 16 Yo estoy jodido, ¿eh? Yo estoy bastante Yo estoy bastante Yo estoy muy muerto Me está pegando con el arma legendaria El Louis, tío Vamos por aquí abajo Ojo Ven aquí, ven aquí No lo pillo No chupa Madre mía Dios, estoy jodidísimo, ¿eh? Madre mía Es que hay un 16, tío Es que hay un 16 Hay un 16 Hay un 16 Hay de todo ahí Vader Eh, venga La vida es pa' valiente, Vader Pa'lante, venga Tú primero ¿Qué se va? Pa'lante No, tú primero Tú primero Tú primero Vale, vale Yo primero, Vader Yo primero Venga, 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 venga Venga, 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 venga Es tu turno, Vader Es tu turno Pégale, pégale No Pégale, Vader Me va a matar Vale, no chupa ¿Por qué no absorbe? No me lo puedo creer, Vader Está muerto, ¿eh? Sí, está muerto Yo sí que estoy muerto, Vader Ah, te maté No, no Ven aquí Ven aquí Ah, no los pilla Bueno, bueno, bueno No, tío Estamos jodidos Estamos muy jodidos, ¿eh? Eh, Vader Esto está siendo lamentable, ¿eh, Vader? Demasiado, ¿eh? Vale Cuidado, ¿eh? Puedes aprovechar que se está matando Puedes aprovechar ¡Ah! ¡Que me he muerto, tío! Que no podía hacer nada ¡Era imposible! Es que voy lleno de bloqueos, tío ¿Has matado a uno? Muy difícil Yo he matado a uno Yo también Y tú también Madre mía, qué partida, tío Qué dolor de cabeza, Vader Eh, ya recuento, tú Sí, a ver ¿Te gano de cinco solo? Sí Cinco, cinco en una partida remontable ¿Una partida mala? ¿Que me muera yo? Eso sí Eso sí ¿Ya está? ¿Ya está? Ya está, sí Una partida mala Y que tenga suerte Y que la gane Sí, sí, sí Ya está Guay, encima es lo de ganarla Que como la gane Son tres puntos más Claro, claro Pues a ver, chavales Ahora se viene la segunda parte Así que tenéis Ya sabéis que va al revés Yo gano en el tuyo Tú en el mío Sí Ya, ya Es que es así Bueno, chavales Nos vemos En el próximo vídeo Y muy importante Dejar retos En los comentarios ¿Vale? Dejar los retos ahí Porque de ahí es donde sacamos Los retos Para hacerlos aquí en los vídeos Así que Los más creativos Son los que van a salir Aquí en el vídeo ¿Sí o no? Sí, sí, sí Tal cual Tal cual Así que nada, chavales Nos vemos Nos vemos En el siguiente vídeo Chao, chao Chau Gracias por ver el video.